Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy día 8 de marzo, desde la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica, queremos conversar con dos mujeres, dos investigadoras, que representan, por supuesto, a nuestras mujeres, nos representan a todas. Y son dos mujeres muy, muy, muy interesantes con las que estoy aquí, las quiero presentar. Una de ellas es Carla Fernández y la otra de ellas es Natalia Conté. Ellas dos son investigadoras, tienen bastante en común, son músicas, cantautora una, Natalia, compositora también, investigadora de la cultura tradicional chilena y del chamanismo americano. También es esteta. Y Carla Fernández, actriz, profesora, investigadora y música también. Hoy día queremos conversar de algo que las reúne y las pone en un lugar muy interesante, hay un tema que las preocupa mucho y es la crisis ambiental, medioambiental, entre una de las cosas que las preocupa. Y lo otro son sus investigaciones. Me gustaría que ellos me contaran un poquito el cosito de esa crisis medioambiental que ustedes ven y cómo desde sus investigaciones comprenden o ven al arte como una posibilidad de hacer ciertos cambios, de aumentar la escucha de la naturaleza a través del arte, y cómo tanto la música como el arte en general es una forma de comunicarnos, de entendernos y de lograr hacer ciertos cambios. No sé quién quiere partir, Carla, Natalia. Bueno, respecto de la crisis, bueno, no es que la veamos nosotras, ¿no? Sí, pero en el camino del estudio que yo he emprendido, alentada por la intuición siempre y por la percepción del entorno, ¿cierto? No fue que llegó el estudio primero y después la naturaleza, sino que de alguna manera la naturaleza nos impulsa a tener más herramientas para dialogar, para trabajar o lo que se necesite. Entonces, esto de la crisis, yo prefiero el concepto que se ha acuñado respecto del cambio climático y todo lo que estamos viviendo como antropoceno. Entonces, que es de vela, ¿cierto? Un momento complejo de muchos cambios, no todos ellos positivos, pero que de alguna manera es una oportunidad, entre comillas, para darnos cuenta, ver, hacer cambios fundamentales, paradigmáticos quizás, y empezar a dialogar de una nueva manera con la naturaleza. Entonces, yo prefiero verlo así, porque si no me da demasiada pena y me paralizo. Entonces, la música que tú mencionabas también, para mí es una fuente de alegría y una fuente de iluminación, no sé, amor, luz, como cada uno quiera verlo. Entonces, a través de la música y en mi caso de la teatralidad, que está muy emparentado en la redoma de las artes, para mí ha sido un excelente camino para encontrar este nuevo diálogo o reencontrar este antiguo diálogo, que es de lo que vamos a conversar quizás más rato. Sí, podría, a ver, sumar lo que hablan o crisis, antropoceno, yo lo pondría como un momento de dificultad. Estamos claramente atravesando un tiempo difícil, que las cosas están probablemente no en la justeza a nivel económico, político, cultural, digamos, ético. Entonces, creo que ahora es el momento en que están en juego, digamos, todos los saberes, los conocimientos, los oficios, en este caso, lo que nos une, la música, el arte. Que, ¿cómo vamos a estar ahí? ¿Cómo nos vamos a poner a hacer una respuesta ante esta dificultad? Entonces, creo que, principalmente, estoy totalmente de acuerdo también con Gala, lo que dicen, que la naturaleza está primero, y que eso nos moviliza, somos eso. O sea, somos, antes que un estudio, digamos, somos una naturaleza. Y creo que también, por lo mismo, la experiencia antes que... O sea, la primera es la experiencia, ¿no? Como del acercamiento también a... Sensitivo, perceptivo, como dice, a la vida, digamos, del agua, del árbol, de los seres humanos. Entonces, eso, en el fondo, es ya una movilización para hacer una respuesta a través de nuestros oficios. Como ya sabemos lo que somos, entonces, tenemos que hacer la respuesta con lo que somos. Y, principalmente, mi trabajo se ha centrado en el agua. O sea, como hablando de naturaleza, es como muy, muy, muy grande. Entonces, y cómo, claro, el arte hoy en día puede ser un laboratorio en donde se traslada como que es lo moderno. Es decir, ya llevamos muchos años pensando que la modernidad era algo que claramente sabemos que nos ha traído a esta dificultad. Entonces, hoy día, creo que la... Digamos, como la modernidad tiene que ser un laboratorio, en el fondo, que va al pasado, a buscar latencias y prácticas y estéticas, digamos, que tienen que ver con latencias arcaicas o antiguas o paleolíticas o originarias o nativas, como se quiera llamar, para que, en el fondo, poder trasladarlas a hoy día y que esas latencias antiguas puedan estar en juego y realmente ponerse como lo que es moderno hoy, que es capaz, en el fondo, de ser esta respuesta en este tiempo de dificultad. Sí, tú, Gala, hablabas en algún momento, he escuchado, tú lo has dicho, que eso mismo que estaba diciendo la Natalia, un poco, ¿cómo podemos traerlo al aula, a las clases, estos saberes ancestrales, para conectarnos? ¿Cómo podemos hacer que, desde la educación, nosotros podamos conectarnos a estos saberes ancestrales, a través de las artes, para que podamos aprender esta conexión directa con la naturaleza? Sí, yo creo que hay dos cosas como bien sustanciales. La primera es la atención y a la naturaleza, como decíamos, pero si pudiéramos como llegar a lo más simple y fundamental, a los elementos. Entonces, el agua como elemento, bueno, el fuego, la tierra, el aire, ¿cierto? Entonces, es cuando estamos en un aula, no es una burbuja en la que solo vive la mente, ¿no? Entonces, estamos en convivencia con los elementos antes que nada, como decía Natalia, ¿cierto? Entonces, tener la posibilidad de hacer dialogar lo que se está reflexionando, lo que se está desarrollando y lo que se está creando en la sala. En la conciencia de que vibramos en los elementos todo el tiempo, porque si no, no somos, ¿sí? Entonces, antes que nada, somos agua, por ejemplo, ¿sí? Preguntémosle a alguien que haya estudiado la formación de la vida en la tierra, ¿cierto? Entonces, yo creo que la atención en los elementos es algo que puede ayudar a orientar el trabajo del aula, trátese lo que se trata en el aula, porque además están ahí, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es, estamos hablando de los saberes ancestrales o de las culturas originarias, entonces, sí, absolutamente eso es de lo que estamos hablando, pero no estamos hablando de eso como algo que está en un pasado y que de alguna manera uno visita y trae o algo así, sino que, como muchas feministas han dicho en el último década, la cultura indígena o la cultura originaria es en virtud de que se actualiza y resiste. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo cuando ponemos atención en los elementos en un aula o cuando observamos y reeditamos los saberes ancestrales, que son saberes actuales también, estamos resistiendo, estamos actualizando, independientemente de que nosotros no seamos indígenas, podemos dialogar, ¿cierto? Y entonces esas son dos cosas que yo relevaría. No sé, Nati, ¿qué opinas? Sí, creo que me quedo con esa palabra, la última que dices que es dialogar, porque yo creo que finalmente, y tomando un poco el agua, por ejemplo, si uno piensa lo que sucede con el código de agua en Chile, que separa la tierra del agua, o sea, como dos entidades diferentes en donde tú puedes ser dueño de tu tierra, pero el agua ya no te pertenece. Es decir, ahí hay un corte como constitucional, digamos, como jurídico, pero que finalmente es un dispositivo muy estético, porque ¿qué es lo que sucede en el fondo? ¿Cómo lo separan? O sea, nosotros ya lo habíamos separado nosotros, porque nosotros ya habíamos cortado como seres humanos, como de manera individual y comunitaria, ese diálogo con el agua. Es decir, nosotros como ciudad, por ejemplo, le damos absolutamente la espalda al río Mapocho, o sea, hace 12 años más o menos que dejaron recién de llegar aguas servidas al Mapocho, o sea, imagínate, entonces, le damos la espalda, no vamos a visitarlo, ya cortamos eso. Entonces, en el fondo, ese artículo del Código del Agua viene a instalarse por un diálogo que ya se cortó. Y eso que dice Gala, eso originario, eso nativo, que está siempre, digamos, también coexistiendo porque están los cuatro elementos, para que exista toda posibilidad de vida es porque hay un diálogo constante de esos cuatro elementos, o cuatro valores, o cuatro principios del agua, la tierra, el aire y el fuego. Entonces, hay una constante invitación a que nosotros, seres humanos, de la ciudad, de las montañas, de donde sea, volvamos a establecer ese diálogo. Es decir, volvamos al diálogo que puede ser el Nutram o el Ainí, digamos, hay como distintos conceptos en las distintas culturas originarias que están hablando, que todo el tiempo tienen, en lo sagrado, en lo cotidiano, aunque muchas veces lo sagrado es todo, digamos, ¿no?, lo cotidiano. Pero, claro, yo siento que ahí hay como una, hay una respuesta a la dificultad. Retornar a ese diálogo, como el arte, en este caso, por ejemplo, como la palabra, el canto, la música, puede informar al agua, como el agua puede informar la música, como puede, en el fondo, ese diálogo, restituirse para pensar en una estética como co-evolutiva, por ejemplo, en este caso, entre el ser humano y agua. Por eso yo he hablado de estas como latencias modernas, porque si uno ve ahí, que nosotros con Gala conocemos, por ejemplo, los cantos de las Hualinas, que son cantos muy antiguos y que en su poética hablan, digamos, de cuña, que es donde viene el agua, de un manantial, digamos, del cosmos, que sabemos que es un hallazgo de la modernidad occidental, que el agua viene, ¿no?, del meteorito, etc., y que ellos tienen clarísimo que ese diálogo con el agua, ese canto que se deposita como semilla, digamos, como tentáculos, como te decía todos, estos tentáculos invisibles, pero sonoros, que penetran en el agua con la fe, digamos, que sabe que esa acción de depositar el canto en el agua puede asegurar, en el fondo, la abundancia por sobre la escasez. Y eso es un acto absolutamente político, económico, digamos, que está en juego la vitalidad y la continuidad de la comunidad. Y eso es sencillamente como la fe en que uno puede dialogar con los elementos que están ahí, digamos, como poner la inteligencia, lo que hablaba Gala del aula, o sea, como honrar a través de la inteligencia, el conocimiento, digamos, como la razón también, con los orígenes, con los orígenes que están ahí siempre, digamos, dialogando para sostener todo, todo lo que está aquí. Lo importante es el diálogo, la comunicación y el diálogo. Estamos nosotros como en una sociedad ultra comunicada, ultra informada, ultra conectada y a la vez mucho menos conectada. A veces nos conectamos con mayor facilidad. Y esta propuesta que ustedes comentan es conectarse, encontrar, hablar, saber que los cuatro elementos están presentes en todo momento y cómo somos capaces de percibirlos, de dialogar, de escucharlos. Escuchar es súper importante y no lo tenemos muy muy habituado, ¿no? No tenemos el hábito, probablemente. ¿Ustedes están ahí con sus instrumentos? Algo a lo mejor viene en medio sorpresa en esto. No sé si quieren contarnos algo o contarnos algo o que sigamos conversando. Algo que quieras contarnos, Gala, algo de tus investigaciones a propósito. Sí, bueno, los instrumentos están aquí porque son buena compañía en cualquier reunión, en cualquier diálogo. Y este, pucha, hay tantas cosas que sería lindo conversar, pero me hizo recordar la Nati cuando estaba hablando hace un minuto. Hoy día en la mañana subí a un cerro y se notaba dónde había bajado el agua cuando hace poco llovió mucho, ¿sí? Entonces estaba el surco, ¿no? Como la cama del agua y como ella había dibujado su camino y bueno, no tenía agua. Pero yo pensaba aquí está el agua porque aquí está su huella, aquí está su memoria. y es distinto como suena cuando piso aquí que cuando piso el sendero. Y recordaba cuando fuimos con un grupo de la Universidad Católica al altiplano a hacer también una investigación y también en una montaña y recordaba que era muy protagónico el sonido del suelo, de las piedras, de la tierra cuando caminábamos al amanecer, por ejemplo, a subir una montaña y recordaba cuando también fuimos con otro grupo de creadores a investigar a Arapanui y pudimos bajar a las cuevas y escuchar cómo caía el agua que venía de la lluvia que había habido en la mañana y se colaba entre medio de la lava petrificada, ¿cierto? y caía sobre las pocitas en esta cueva y de ahí entonces viene la música y no necesitamos más entonces es de donde a mí me gusta inspirarme y cuando llamo a un instrumento en general es un instrumento que me recuerda a alguno de esos sonidos independiente de quién haya visionado ese instrumento de quién lo haya construido o en qué territorio por primera vez lo importante es que ese instrumento trajo un sonido que venía de la naturaleza para mí digamos en mi trabajo entonces no sé a dónde voy con esto que estoy diciendo pero me parece importante decirlo sí hay un tema muy importante que es la escucha tú dijiste también cerraste con el escucha y en el arte en nuestro trabajo que hacemos la escucha es fundamental es decir pensar lo que hablaba al comienzo pensar que puede existir una experiencia digamos co-evolutiva entre ser humano tiene que ver con tener la certeza de que si nosotros le hablamos al agua le cantamos al agua nos va a escuchar y que eso es recíproco en el fondo como hay 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 la oportunidad hay la posibilidad y es algo también muy antiguo y moderno de ir a sentarse a una orilla a escuchar digamos una, dos noches tres noches eso también es en el altiplano especialmente en la zona de San Pedro de Atacama los talaturs que son estos cantos que son entregados justamente en las quebradas para ahí digamos para que la mujer o el hombre que baja pueda escucharlo llevarlo a la comunidad y que ese mismo canto después se hace comunitario para los momentos del riego entonces ahí como yo creo que la escucha acá es fundamental y como es eso que dice la gala como escuchar ese camino que es también esa memoria del agua entonces ahí también lo que está en juego es la sensibilidad y cómo podemos retornar porque claramente eso es lo que está ahí en tensión que somos una sociedad digamos que que leía hoy día de Federici esta mujer maravillosa italiana feminista que decía claro lo que pasa es que estamos viviendo una sociedad que crea que la modernidad volviendo lo que ha hecho finalmente es anestesiarnos y cambiar la experiencia estética por la anestética entonces si no hay ese diálogo es porque ya hay algo de la sensibilidad nuestra que no está digamos como abrazando ese puede ser la sensibilidad a otras personas le pueden llamar fe digamos pero ahí está yo siento que por eso es algo tan estético como es esto como esta visión del agua como un ser estético el fuego es un ser sumamente estético plenamente la tierra nada que decir el viento entonces ahí nuestra la música obviamente es una respuesta es una pregunta es una escucha es un susurro claro en ese caso que has tocado un tema yo creo trascendental que es esto que llamamos sensibilidad o podemos llamarle de otra forma ¿cierto? por ejemplo en mi caso creo que esa sensibilidad de alguna manera la aprendí en mi trabajo teatral o que tuvo que ver con el teatro ¿sí? o con la danza en un comienzo entonces a través de eso aprendí de alguna manera a ponerme como una esponja ¿cierto? y y y entonces abrí me a la música entonces es recibir es como recibir claro uno le da mucho vuelta a mí leyendo los textos que ustedes me han pasado las cosas que he escuchado o he visto me siempre me pregunto y voy a entrar en una discusión a veces tal vez media política pero puede ser digamos siempre me pregunto porque las artes que tenemos tanto 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 que entregar en todo en todos los aspectos y no es la discusión que vamos a tener hoy día acá tampoco por para nada está tan relegada a la educación formal como algo de una esquinita y uno se empieza a dar cuenta que a partir de de las artes de la percepción de la música del teatro de la pintura etc esta capacidad de ver de escuchar de sentir nos hace poder conectarnos escucharnos entre nosotros probablemente muchos problemas que podamos tener no solo crisis ambientales sino que problemas de muchos tipos podríamos reducirlo o entenderlos mejor con esta escucha escucha el poder el saber cuando cuando la tierra no se está hablando cuando el sol no se está diciendo algo cuando el viento trae un montón de cosas que nos que nos hace entender que muchas veces tratamos de percibirlo pero no podemos explicarlo y voy a una cosa que me llamó mucho la atención durante mis vacaciones una amiga en la playa nos escuchaba decir a un grupo que estábamos tan felices en la playa el ruido del mar este silencio este amanecer el sol un montón de cosas que uno empieza a mirar y a percibir como que no las viera porque es tanto edificio y de repente una de ellas dice a mí la naturaleza no me dice nada fíjate y quedamos como yo me quedé de la vuelta porque no creo que no le diga nada no creo que no le diga nada pero era como no soy capaz lo que yo entendía era no soy capaz de disfrutar como ustedes están disfrutando de esto y no era porque no fuera ella capaz sino que probablemente no podía decodificar lo que le estaba diciendo a la naturaleza y también eso era o no quiere no por eso no podía ese no poder bueno no puede claro no puede no puede entonces me llamaba mucho la atención cómo sensibilizarnos a eso cómo empezar a abrirnos y claro bueno es que primero hay que querer claro la educación como dices tú ahí es fundamental y pensaba como la que le dice claro mi primera educación que tiene que ver con la sensibilidad tuvo que ver y como ya que hablas como de política y también estamos en este tiempo de la semana digamos que de marzo que ya se toma como por la mujer para mí fue la escuela de secreto que tiene que ver con el poder volver al derecho y tener digamos una educación para yo saber qué hacer durante mi menstruación y realmente poder retirarme y educarme estéticamente durante mis días de la menstruación para mí eso fue me cambió absolutamente como desde los 23 años tampoco estaba tan joven digamos como podría ser no a los 13, 14, 15 pero comencé ahí ese trabajo muy intenso y claro eso es algo fundamental estratégico político económico digamos o sea también volvamos a la Federici en su libro de la bruja Caliurán que todas aquellas prácticas de sensibilidad digamos que realizaban las mujeres que aseguraban la autonomía de la salud de la siembra de las medicinas de las prácticas rituales de políticas comunitarias fueron cortadas absolutamente digamos y al ser cortado eso obviamente se cortaron los diálogos de sensibilidad digamos cotidianos y secretos en donde está en juego digamos el vínculo de la capacidad de las mujeres de ser lectoras de los calendarios de ser lectoras digamos como dices tú ¿no? esto de como del cosmos de los tránsitos que pasan de la luna de saber leer ahora somos como analfabetas en el fondo de la propia de nuestra propia naturaleza psíquica emocional del cuerpo y por supuesto estamos analfabetas de los lenguajes para poder leer los calendarios de la salud nuestra y comunitaria entonces ahí es como el retorno de nuevo como la prestar atención en la escucha y la educación las formas de educación si tú te preguntabas por qué en la educación el arte parece que está en una esquinita bueno no sé si está en una esquinita en un ladito o donde pero pasa desde mi punto de vista pasa esto ¿cierto? el aire el arte sin duda tiene que sensibilizarte a la escucha porque si no no se puede producir el arte entonces ¿qué tanto tenemos ganas de sensibilizarnos o sensibilizar a las personas? porque una vez que las personas se escuchen bueno van a oír y van a ver y a lo mejor no va a gustar tanto lo que uno oye y lo que uno ve o tal vez va a gustar mucho querer reparar algunas cosas que uno oye o uno ve o relevar algunas cosas que uno oye y que uno ve y que hoy no son lo más importante en la economía en la que estamos viviendo ¿no? entonces ¿qué tanto queremos impulsar el arte en la educación? no es casualidad ¿no? no es casualidad que esté en una esquinita porque se puede transformar en un problema ¿cierto? pero bueno lo bueno es que aquí estamos muchas personas infinita cantidad de personas como todos los que estamos aquí queriendo escuchar y queriendo ver a veces es muy triste y a veces es infinitamente bello y bueno queremos verlo todo y sea lindo o sea feo y trabajar para que lo feo sea más lindo y trabajar para que lo bello tenga un espacio preponderante que sea importante llegar a una sala de clases y que lo primero tenga que ver con la escucha del lugar del territorio de las personas de los rostros sea lo primero quizá respirar comunicarse a través de la conexión de la de la meditación de lo que sea y luego a reflexionar porque si no ¿dónde entra todo ese pensamiento y toda esa reflexión? en el cuaderno o en el computador y claro y si estamos trabajando en esa pura vía imposible que se traspase a lo que es la vida básicamente ¿Quieren cantar algo? Sí ¿Sí cantarías con unos instrumentos? Sí pensaba también a partir de lo de lo que mencionaba de lo las estrategias que han estado tan bien pensadas para separarnos para cortar estos diálogos de escucha de atención con los elementos que se yo y es una estrategia muy antigua es decir en las mismas estéticas coloniales por ejemplo a los indígenas se les prohibió los baños diarios en los ríos llevaron ordenanzas de España que no podían bañarse digamos en los ríos que había como que eso eran por ejemplo amariconados eran pocos hombres o sea y al mismo tiempo Berta Cáceres que la conocen como luchadora digamos de la que la mataron por defender sus ríos en Centroamérica decía que dentro de la estrategia cuando llegaba la empresa minera eran todos los niños del río porque les chocaba o sea el ver como ese ese vínculo tan vivo ese diálogo obviamente se va a contraponer con con los sistemas digamos cristianistas pero si no salieron en el verano acuérdate a lo mejor no es muy parecido pero piensen ustedes cuando las todos salían al río o a las fuentes o a las piletas que hay el agua el agua es como todo nosotros lo vamos a conectar pero no sé imagínate hay piscinas armadas y ya no hay vanos ríos o sea es un absurdo es un absurdo y la dificultad está porque esa piscina en el fondo ya no hay agua y aquí o sea es ese corte es ese singular ha sido la estrategia bueno esta canción se llama Aguas del Mapocho Aguas del Mapocho y es la invitación a retornar el diálogo con él específicamente en este caso con el río Mapocho ir a habitar sus orillas el río Mapocho viene digamos de los glaciares que están muy cerca viene con el ojo de la cóndora con el rugido del puma con las constelaciones de los minerales cada día todo eso pasa por nuestra ciudad como las memorias de los sedentarios de los nómades de los cementerios de las transhumancias de las alianzas todo eso está en ese río entonces esta es la invitación a volver a tomar la relación con esas aguas del Mapocho te llevaré Mapocho mil claveles cantados agua de todos los ríos de caúces enamorados te llevaré Mapocho mil claveles cantados agua de todas las bocas de lenguas enamoradas río vuelvo y río ay río vuelvo y río tu muerte ha sabido vencer tu muerte ha sabido nacer el puma y el cóndor nunca se han ido sus ojos persisten en ti el puma y el cóndor nunca se fueron sus ojos clavados en ti ay río vuelvo y río vuelvo y río tu vida ha sabido vencer tu vida ha sabido nacer la la de la 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 de la 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 de la 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 de la 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 del puma y el cóndor nunca se irán sus ojos persisten en ti el puma y el cóndor nunca se fueron sus ojos clavados en ti Y a mi río, vuelvo y río, a mi río, vuelvo y río. Te llevaré, Mapocho, mil claveles cantados. Agua de todas las bocas, de lenguas enamoradas. Agua de todas las bocas. Qué lindo. Bella, gracias. Gracias a ti. Nos podemos contar un poco qué saborcitos tiene este canto de otras músicas de esta zona? Mira, esta, ¿saborescitos? Sí, así como inspiraciones, porque por ahí escuché algo de lequitarroneros. Ah, puede ser. Sí. Mira, específicamente nace de la experiencia del canto del agua, que es poder llegar a los territorios distintos y trabajar con la gente, sensibilizándola para que vuelva a mirar su río y vuelva a cantarle al río. Entonces esta canción salió cuando hicimos el trabajo. ¿Te acuerdas que de hecho estuvimos juntas en el GAM? Y tiene que ver con ir a un pueblo, hacer un canto, un taller y enseñarles las herramientas para poder sacar la voz, poéticas para poder componer un canto y hacer la memoria del canto del río cercano. Entonces tiene como esa memoria, yo diría. Ahora, musicalmente, la hice al lado del río, la ría del río Mapocha. Entonces creo que trae todo lo de la zona central. Sí, ¿no? Es bonito eso de la escucha misma, porque finalmente el ejercicio de esta canción quiere ser una experiencia de invitar a los niños, a los niños, a poder ir a reírse, ¿no? A la brida del río. Entonces, cuando uno está ahí, escucha y el río también siempre trae las músicas de las naciones, de los territorios. Entonces, trae esa guitarra, la guitarra, como más de la zona central, pero muy desde el propósito, que es como vamos al río, vamos al río Mapocha, volvamos a habitar sus riberas, a hacer, a darle algo a nuestro tiempo, ¿no? Como darnos cuenta que somos como un mismo cuerpo en correspondencia con ese río, una misma naturaleza y darle algo a nuestro tiempo. Sí, está bien. Impresionante, ¿cómo? Ay, todavía estoy ahí navegando. ¡Dios! Bueno, yo voy a cantarles una canción al agua también, pero también a la montaña y también a las estrellas, y también al viento. Al cosmos, digamos. Sí, no, pero en el agua, en el agua, sí, en el espejo del agua. Ya. Todo ello en el espejo del agua. Bueno, de hecho, este canto está inspirado en el sonido de las gualinas, que tú mencionabas hace un rato, y en su territorio. Pero algo lindo que me gustaría contar es que justamente este canto yo lo traje para un curso que estaba haciendo en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Canto. Entonces, bueno, hay cursos de canto como parte de la formación de los actores y actrices y se puede enfrentar de distintas maneras, ¿no? Solamente para transmitirles la herramienta del canto como un código dentro de la teatralidad. Pero entonces yo quise proponer ese semestre a los y las estudiantes que hiciéramos una investigación sobre cantos para el agua. Y después también que compusieramos cantos para el agua. Entonces, me gusta mucho contarles esto porque tiene que ver con lo que estábamos hablando del aula, ¿cierto? Hace un ratito. Y por eso varios de los cantos que he estado caminando tienen que ver con eso, con la relación que hemos logrado establecer entre yo y las y los estudiantes con los elementos. Entonces eso también ha sido un camino bien bonito. Bueno, y el canto se hace. Yo nací en el monte, cerquita del cielo, me rego en la aguita de los altos cielos. Yo nací en el monte, cerquita del cielo, ahora que estoy lejos, lloro por mi pueblo. Me falté mi manta que tejió mi tina, pero no me falté mi agua cristalina. Tengo una pelita y lloro y la laguna grande. Al llegar la nochecita, sueco que mis lagrimitas llenan su cuenta estrellada. Yo nací en el monte, cerquita del cielo, me rego en la aguita de los altos cielos. Y el monte, cerquita del cielo, me rego en la aguita de los altos cielos. Y el monte, cerquita del cielo, me rego en la aguita de los altos cielos. Lo que permite una investigación en un semestre, en un curso de canto, etc., etc., en un pregrado. Y de todas formas es un acercamiento súper sensible también, porque buscamos elementos dramáticos en estos cantos, en estas composiciones, en estos territorios también, en estas letras. Entonces, algo lindo que conversábamos respecto de este canto es que hablábamos en algún momento de la montaña y como hablábamos de la montaña y hablábamos del viento, hablábamos de las aves. Entonces, en algún minuto tocamos el punto de las aves en extinción respecto del cambio climático, la crisis ecológica, etc. Entonces, decíamos, la laguna que devuelve y multiplica al reflejo de las estrellas, el reflejo del cielo, también, de alguna manera, devuelve y multiplica el vuelo del ave. Y cuando el ave está extinta, la laguna es la que guarda su memoria y es la que la vuelve a atraer. Entonces, de alguna manera, también en el eco de la montaña, con el viento y en el reflejo del lago, puede venir, puede volver a venir ese ave, la memoria de ese ave. Entonces, no está extinta. Y eso era algo que pensábamos. Entonces, son estas las cosas que van impulsando estos territorios, estas letras, estos cantos, estas músicas. Van impulsando la reflexión y también la acción, como lo que decía Natalia, ¿cierto? Entonces, es importante enseñar a la gente o volver a enseñar a la gente que recuerde ir al agua, a cantarle al agua o a levantar el canto del agua. Y es importante también después volver y ver qué pasa en mi centro con ese movimiento. Y tal vez, entonces, también reflexionar sobre eso. Y entonces, de esa manera, también nosotros creo que damos sentido a la academia. Porque si no, estaríamos en el cerro, estaríamos en el río, todo el tiempo, digamos. Y que nos encanta ir ahí, pero... ¿Sí? Sí, perfectamente. Ahora, ¿cómo lo... de alguna manera no es como bajarlo del cerro? Puede ser así. No desde la teoría, sino que cómo bajarlo del cerro al cerro. A través del arte. A través del arte. Estamos acá. Claro, es lo que estamos haciendo ahora igual. Claro. Estamos haciendo a través de la educación, a través de la experiencia, yo creo. Como compartir, en este caso, la música, cuáles son las iniciativas también de... La pedagogía. Yo creo que tenemos que ser y que somos mujeres. Entonces, sí, somos pedagogas porque somos mujeres, digamos. Eso ya nos hace siempre poder, digamos, guiar, necesitamos enseñar para, digamos, para estar en el poder vivir cotidiano del hogar. Entonces, yo creo que ahí siempre hay que... tiene que estar la inteligencia aguda de poner ahí sobre la mesa los cuatro valores. Los cuatro valores, el diálogo, esa sensibilidad que hay que ir, ir, una y otra vez. Y cuáles también son como ser y como artistas nuestra responsabilidad también. O sea, ¿qué respuesta vamos a hacer como artistas en texto? O sea, por lo menos en la musicología igual se está haciendo preguntas ahora que yo las veo. Y para mí son algo que me provocan, o sea, obviamente, profundamente, porque tiene que ver con lo que hemos venido haciendo así durante años. Así como en el canto al agua, en los rituales, digamos, en todo lo que hemos venido trabajando desde mucho tiempo. Entonces, claro, ¿cómo acaso puede ser la música que hablamos al comienzo? ¿Cómo puede ser la música hoy día? ¿Puede agenciar la naturaleza o el agua puede, digamos, generar en nosotros alguna transformación? ¿Y cómo lo que hacemos nosotros puede o no llevar? O sea, lo mismo que habla Donna Haraway de cómo las artes de vivir... ¿Cuáles van a ser las artes de vivir en un planeta bañado? En el fondo del antropoceno, como hablaba también Gala. ¿Cuáles van a ser esas artes? ¿Cuáles son nuestras respuestas, digamos, estéticas, políticas, que van a estar dentro de nuestro arte? Bueno, el otro día estudiando, justamente para el texto que te compartí, Romina, estaba viendo el registro de una de las últimas conferencias y congresos respecto de cambio climático y crisis de sustentabilidad en Estados Unidos. Entonces, invitaron al indígena Henry Redcloud a participar de la instancia y hubo una presentación, él como figura particularmente ilustre en el Congreso. Entonces, lo presentaron y le dieron el micrófono. Y él lo que hizo fue cantar un canto antiguo de su cultura y ya. Con eso estuvo, ¿no? Entonces, uno podía escuchar 25 veces el canto, se los recomiendo, está en YouTube. Y decía quizás mucho más. Pero, ¿por qué dice mucho más el canto? En este caso, sí estamos cantando, ¿no? Sí. ¿Por qué dice mucho más el canto? Porque de alguna manera resuena, así tal cual como físicamente uno lo entiende, ¿no? Resuena en ti. Entonces, ya no es un discurso de otro con el que tú puedes estar de acuerdo o no. Sino que sencillamente es un discurso que te atraviesa y resuena en ti. Entonces, te moviliza, ¿sí? O sí. Entonces, creo que también por eso estamos cantando. Y todos los lugares a los que nos inviten en la academia, vamos a ir a hablar de todo lo que hemos estudiado, vamos a ir a hablar de todo lo que hemos escrito y vamos a cantar. Me encanta. Muy bien. Estamos encantadas. Sí, totalmente. Bueno, querías, les doy las gracias por este rato que compartieron con nosotros, por contarnos, por cantar y por esas investigaciones que hacen que son tan interesantes para, y vuelvo a decirte, conectarnos, aunque a veces uno no quiera, pero si uno engancha un hilito, yo creo que ahí es cuando uno dice, me engancharon, estoy frita, entré por este, es como un poco una, una, como cuando uno tiene una, si no pido la palabra, una... Intuición. No, no es una intuición, algo negativo, voy a decir algo negativo, como cuando tú tenés una adicción. Ajá. Te enganchas en el estilito y empiezas a ser una adicción porque, como decía, tú querés saber más, querés más, querés más. A veces no querés ver, pero cuando empiezas a ver, un poquitito, te conecto. Ojalá podamos seguirnos conectando y conectemos, creo yo. Eh, o no. Sí, como dice mi padrino, el camino de la serpiente ya nos tiene vuelta atrás. Sí, como dice mi padrina, nunca estamos desconectados. No, o sea, no estamos desconectados ni desconectadas. Si no, estaríamos, hubiésemos ido así como a Marte, o bueno, no con las naves que están yendo ahora, que ya sabemos que, pero, sí. Pero sí, bueno, es muy interesante, yo creo que... Esa era una buena respuesta. Y se está, como bien dijeron ustedes, se está moviendo, se está moviendo todo. Sí. Este momento en el que estamos viviendo nosotros como generaciones es importante. Se están viviendo cambios, se están viviendo todo, se está moviendo el aire, la tierra, los elementos. Estamos en una situación extrañísima para nosotros, la pandemia. Y que no estamos con máscara, porque estamos separadas, está todo abierto. Está todo muy... Hemos tomado todas nuestras precauciones. Y también, una semana importante del 8 de marzo, solamente la mujer, no solo un día, es el día de la mujer. Así que, gracias, gracias por escucharnos. Gracias a Daniela. Gracias... ¿A Daniela? No, Natalia. Gracias a Daniela. Gracias a Daniela. Eh... Eso, muchas gracias por eso. Gracias a ti. Gracias a Daniela. Gracias. ¿Por qué te estás haciendo? No, cualquier algo, o cualquier algo parecido. Gracias a mi señor. Gracias.